Vaya amor, no vienes a tu alma Y me atropellaron todavía peor Vaya amor, no vienes a tu alma No mi apellidos eres, es con dañar a ustedes Que giren a mujeres, y tú que chucha eres, no, no, no No mi apellidos eres, es con dañar a mujeres Que giren a mujeres, y tú que chucha eres, no, no, no Cuando era niño yo me enamoré, y me enamoré de una bella mujer Que con su mirada me quito el amor, como de ternura a mi corazón Cuando me vi cuenta estaba todo mal, y todo mi mundo se empezó a nublar Y el volcón brincando en un maldito bar, y hasta con los dueños se empezó a cruzar Vaya amor, no mientas más No mi apellidos eres, es con dañar a ustedes Que giren a mujeres, y tú que chucha eres, no, no, no No mi apellidos eres, es con dañar a ustedes Que giren a mujeres, y tú que chucha eres, no, no, no Venga caliente Busca un cielo azul para el amor No desmarcha atrás, lo encontrarán No me ha pedido que eres, esconda ya los que eres Que quieren a mujeres, y tú que chucha eres, no, no, no No me ha pedido que eres, esconda ya los que eres Que quieren a mujeres, y tú que chucha eres, no, no, no Cuando era niño yo me enamoré, y me enamoré de una de esas mujeres Que con su mirada me pintó el amor, como de perdura a mi corazón Cuando me di cuenta estaba todo mal, y todo mi mundo se empezó a cambiar Le encontré brincando en un maldito bar, y hasta con los dueños se empezó a cruzar Ay, ay, amor, no vienes a su mar No me ha pedido que eres, esconda ya los que eres Que quieren a mujeres, y tú que chucha eres, no, no, no No me ha pedido que eres, esconda ya los que eres Que quieren a mujeres, y tú que chucha eres, no, no, no Busca un cielo azul para el amor No desmarcha atrás, lo encontrarás No me ha pedido que eres, esconda ya los que eres Que quieren a mujeres, y tú que chucha eres, no, no, no No me ha pedido que eres, esconda ya los que eres Que quieren a mujeres, y tú que chucha eres, no, no, no No me ha pedido que eres, esconda ya los que eres No me ha pedido que eres, esconda ya los que eres Que quieren a mujeres, y tú que chucha eres, esconda ya los que eres